Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Aseguran que Gabriel Soto consiente a Irina Baeva con aumento de gusto, le salió en 160 mil pesos. El actor la apapachó mientras se recuperaba de la cirugía, le llevó de comer y hasta se quedó a dormir ahí. El pasado miércoles 7 de noviembre el medio TV Notas captó a Gabriel Soto, de 43 años, en el Hospital Ángeles Interlomas, en el Estado de México, y luego se dio a conocer que su presencia se debía a que estaba cuidando de su novia Irina Baeva, de 26, pues la actriz rusa se sometió a una cirugía para aumentarse el gusto. El medio TV Notas platicó con una amiga de la pareja, quien contó que ella tenía en mente este arreglito desde hace tiempo, y que el actor la apoyó en todo y hasta fue quien pagó la cirugía. Según un amigo cercano a la pareja la joven desde hace tiempo quería verse más sensual por lo que el mexicano decidió apoyarla y ha estado cuidando de ella. Ella está muy bien. Lo que pasa es que se hizo algo estético por vanidad, una mamoplastía para aumentarse el gusto, ya que era algo que ella deseaba desde hace mucho tiempo porque como es muy delgada siempre soñó con tener unos pechos más grandes para compensarlo con sus caderas, y hasta ahora se lo realizó. La fuente reveló que fue un regalo por parte de su novio de 43 años supuestamente con un valor de 160 mil pesos. Se mantuvo al pendiente en todo momento, a pesar de que se integró a la telenovela Mi marido tiene más familia, habló con el productor Juan Osorio, para poder estar con ella el mayor tiempo posible. El día de la operación hasta le llevó mariscos, ensalada y pescado para cenar los dos, porque se quedó con ella, y al día siguiente fue dada de alta. Él la apoyó en su decisión, le decía que estaba perfecta así, pero que si ese era su deseo, él se hacía cargo del gasto. Seguro Gabriel se animó a decirle esto porque al final de cuentas, sabe que él será el ganón. Concluyo. Suscríbete para más videos.